bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie transporte dentro de catar todos los estadios festivales fan fest atracciones locales y eventos especiales serán accesibles a lo largo del país con un sistema de transporte rápido y eficiente recuerda que tu kayak card te dará acceso gratuito al transporte público desde el 11 de noviembre hasta el 23 de diciembre incluyendo el metro en vagones estándar tram autobuses públicos autobuses del torneo y rutas stadium express te recomendamos descargar el haya app en tu teléfono móvil para tener acceso al planificador de viajes un nuevo servicio que estará disponible durante el mundial y que cuenta con tecnología en tiempo real de traslado de un punto a otro dentro del país autobuses stadium express estas rutas estarán disponibles los días de partido para transportar a aficionados de importantes puntos de la ciudad a los estadios para llegar al estadio lusail puedes tomar la ruta stadium express desde estos importantes puntos de la región el estadio lusail también tendrá una ruta llamada stadium to stadium express que sólo aplica el día 22 de noviembre luego del partido argentina contra arabia de la una de la tarde y ofrecerá servicio express al estadio 974 para el méxico contra polonia de las 7 de la noche todos los demás estadios también tendrán el servicio de autobuses stadium express disponibles desde cuatro horas antes del partido y hasta 90 minutos después del silba paso final estas son las distancias de los hubs de transporte de esta ruta al estadio estadio lusail 25 minutos estadio albaid 11 minutos estadio 974 6 minutos estadio califa 23 minutos education city 16 minutos estadio alyanú 6 minutos estadio al tumama 26 minutos y el estadio amed pinali 12 minutos para los aficionados que tienen dos partidos el mismo día todos los estadios tendrán disponible la ruta stadium to stadium express no olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en nuestro próximo vídeo un saludo